Buenos días, soy Mayayo y vamos con una nueva presentación de zapatillas de trail, en este caso las nuevas Salomon Sensei Marin, como podéis ver, vamos con sus números, zapatilla de uso polivalente de gama media, 120€ de precio, un peso ligero de tan solo 285 gramos y también un drop intermedio, buscando que nos sirva para lo más posible de 6mm, una amortiguación notable, 17mm en antepie, 23mm en el talón y como veis, aunque no sea de la gama más alta, sí que tiene todos los componentes habituales de montaña en Salomon, ahí lo tenéis, vamos a empezar como es habitual, de abajo hacia arriba, empezamos, como veis es un diseño de suela muy característico de Salomon, en este caso la anchura de la suela es relativamente normal, está dentro de lo habitual, contamos con 11cm delante, prácticamente lo que llevan la mayoría de las zapatillas para un 43, en este caso un 27,5cm y detrás 8,5, las zapatillas que buscan un poco más de estabilidad y firmeza atrás pueden tener hasta 9, las zapatillas más estrechas y afiladas tipo cross total pueden ir hasta 8, pero 8,5 es muy normal, muy habitual y dentro del material con el que está hecha la goma, vemos que es las nuevas gomas contagrip que como sabéis han alcanzado un rendimiento muy adecuado en los últimos tiempos y que tiene dos tramos diferenciados por color, un tramo en negro que es el que nos dará el apoyo principal en las fases de aterrizaje con el talón y despegue con la punta como veis y un tramo en el resto de la banda de rodadura donde no lo castigaremos tan a menudo, como veis también han intentado hacer varias cosas para agilizar la transición y lograr una pisada más ágil y efectiva como son estas ranuras de flexión para que cuando pisamos flexe más fácilmente la zapatilla a pesar de las irregularidades del terreno y también podemos ver estos huecos para que se emboce más difícilmente la zapatilla y aguante mejor en caso de digamos que haya un terreno incómodo para que no se nos emboce todo con un sueco de barro, a la vez esto aligera un poco el peso general de la zapatilla y podemos ver la lámina profil que Salomon suele utilizar para que no nos moleste el golpeo con rocas y dar más rigidez a la zapatilla, si seguimos subiendo vemos que contamos con un nuevo estilo de entresuela y de amortiguación que Salomon ha querido bautizar como Energy Shell y básicamente es jugar con digamos densidades diferenciadas de las evas clásicas, entonces bueno no es algo nada que nos vaya a sorprender pero si es un diseño nuevo manteniendo para cualquiera que las vea, es el tipo de horma y chasis característico de la marca como podéis ver, refuerzos en el talón para que no las podamos rajar fácilmente como podéis ver y dar un poco más de estabilidad, seguimos subiendo, vemos que hay muchos tirantes para abrazar mejor el pie cuando la cerremos y para proteger una cubierta con una rejilla muy muy transpirable, para que no rompa todo protección perimetral como lo veis que sea difícil rajarlo al rozar con una laja, sus compañeras digamos un poco más rodadoras como son las Sense Pro Max, pues son más frágiles, luego lo veréis, aquí la tenemos más protegida para que echándolas al monte, pues estén cómodas, ojo no son las zapatillas extremas de monte que ahora ya tenemos las XA Enduro o las Speed Cross, pero si que son unas zapatillas que se van a comportar bien en casi cualquier situación, si seguimos hacia adelante, veis que tenemos como anuncia aquí, los sistemas SensiFit y Endofit de ajuste máximo al pie, son los característicos ya sabéis, lo podéis ver, es esta especie de calcetín de neopreno interior, muy característico en Salomon que cuando metemos el pie va a formar un ajuste especial y por arriba, como siempre, aquí tenéis enlazado por cable, clásico de la marca, yo confieso que no es que sea muy fan, pero es verdad que hay muchísima gente que le gusta por su rapidez y comodidad, en el caso este lo que sí hay que destacar es que una vez que metes el pie entre las tres bandas que te ajustan aquí, el buen aconchado de la lengüeta y el calcetín Endofit, es verdad que todo lo que es el empeine y el medio pie está muy firme, muy bien sujeto, por delante caso de que punteemos o peguemos con alguna roca, buena protección, ya lo estáis viendo vosotros, y en general una zapatilla bien acolchada y rematada, ya os digo, sin ser tope de gama, alternativas, bueno, va a depender de si buscamos que sea más rodadora o más montañera, dentro de más montañera, pues dentro de la propia Salomon, yo creo que la XA Enduro sería la más destacable, podéis ver el vídeo en este canal, en youtube.com oxígeno, dentro de rodadora, pues como os comentaba antes, su hermana, Salomon Sense Pro Max, o la Salomon Sense Pro 2, os enseño la Pro Max, porque es digamos más alta gama, como veis, dentro de un concepto relativamente similar, sin embargo, vemos diferencias importantes entre ambas, aparte del precio, que en este caso es de 150, el peso también es mayor, se va a 310 gramos, el drop en este caso, sin embargo, sería idéntico, y sobre todo, lo que nos ofrece la Salomon Sense Pro Max es menos protección para el caso de, digamos, roca, goma, como veis, esta, es más fácil rajarla, pero más goma, si os fijáis, parecen casi maximalistas, y si la altura al suelo en su hermana era de 17,23, en este caso, tenemos 24,30, o sea, 7 milímetros más de goma bajo los dedos, eso sí, aquí los tacos apenas llegan a 2, 3 milímetros, mientras que los tacos que tenemos en esta zapatilla, en la Marin, pues son de 5 milímetros, o unas, si queréis alternativas que no sean Salomon, bueno, pues, muy similar en concepto y desarrollo, sería la Agravic, de Adidas, como veis, un poco más pesada, 100, perdón, 310, contra los 295 de la francesa, una goma casi tan buena como la goma de Annecy, puede competir perfectamente, la goma de Continental, en este caso, inspirada en los neumáticos de BTT de Continental, los Trail King, el taco es un poco menos prominente que en la Salomon, serían 3, 4 milímetros contra los 5 de la Salomon, aquí tenemos una amortiguación boost, más blandita, nos vendrá mejor en el caso de que queramos correr en pista rápida y de forma sostenida, no así en montaña, donde en montaña preferimos, suele rendir mejor la EVA, como ha reconocido la propia Salomon, al volver a, la propia Adidas, al volver a EVA, en los modelos de T-Rex, como pueden ser la Trail Maker o la Speed Agravic, ambas cuales son las que utiliza Luis Alberto para competir este año, en este caso, una zapatilla muy interesante, la Agravic, como alternativa, su precio es muy similar, 130, el peso un poquito más alta, mismo drop, y la altura al suelo está más amortiguada, aquí tenemos 22, 28 contra los 17, 23, es la principal ventaja, junto a el hecho de que es una zapatilla más afilada en su suela, en este caso, la Gravic es 10,5, 8,5, medio centímetro delante y medio centímetro detrás, que para lo que sirve es que para correr en pistas a ritmo fuerte, pues sí se nota, sin embargo, para darnos estabilidad en montaña, pues es mejor ese medio milímetro, entonces ya os digo, si queréis algo un poco más pistero, sin llegar al extremo de la Promax, la Gravic, que queréis algo un poco más montañero, bueno, pues probablemente la gran novedad de este año es la esportiva Akira, aquí tenéis las mías, en este caso los números de la esportiva Akira es más cara que la Sense Marins, y aquí estamos en 120, la italiana se va a 140, el peso también es mucho más, 3,40 contra 290, pero a cambio nos da mucha más protección en zonas de montaña técnicas y expuestas, el drop es más alto, es un drop de 9, a mí personalmente me gusta más un drop de 4 o 6 para montaña, me hace tener mejor tacto, pero la esportiva tanto en Mutant como en Akira ha querido tener un drop muy pronunciado, y lo que sí tenemos, veis, toda una pieza rígida de TPU para guiar el pie, y que aunque estemos cansados, sea este plástico el que guíe la pisada, la suela también es muy buena, como ocurre en la francesa, en este caso es la suela de la esportiva, el compuesto rojo, el compuesto rojo es el que tiene el equilibrio entre durabilidad y tracción, el compuesto verde es el de más tracción y el compuesto azul el de más durabilidad, para que lo sepáis, y a mí personalmente me gusta el tema de los cordones, como os decía antes, yo personalmente prefiero cordón sobre lazo, pero eso también es un factor muy subjetivo de cada uno en cada caso, en fin, ahí tenéis tres alternativas a estas buenas zapatillas, donde Salomón ha echado el resto en cuanto a darnos muy buena calidad a un precio asequible, lejos de sus 150-180 euros de precio oficial para los tope gama, en este caso con la Sense Marine y 120 euros, tenemos una zapatilla en la mousse pura tradición Salomón, y que nos va a ir bien, tanto por senderos fáciles, como en montaña no extremadamente técnica, como en pisteo, es decir, una zapatilla que si yo solo tuviera un par de zapatillas, probablemente este sería un candidato estupendo para ser mi zapatilla todos los días y en todo uso, o también la zapatilla de entrenamiento, para el rodaje habitual y guardar una zapatilla digamos más cara y más agresiva para usar solo en competición, gracias por vuestra atención, ahora iremos probándola hasta sumar los 200, 300, 400 kilómetros y publicarlo en carrerasdemontana.com, nos vemos por las montañas, hasta la próxima. Gracias.